A ver qué dice el comité ejecutivo, que ellos son los que tendrán que tomar la decisión de lo que tiene que pasar. ¿No se llegó a ninguna decisión? No, lamentablemente, como les dije, no se llegó a ninguna decisión. Me parece que se está retrocediendo con el hecho de que no se deje entrar a la hinchada visitante. Nosotros quisimos bajar incluso la capacidad para que nos den menos entradas, pero bueno, ya va a ser una decisión que se tendrá que tomar mañana y esperemos que la decisión que se tome vamos a tener que acogerla porque es el máximo organismo. ¿Cuántas entradas se está pidiendo por parte de Barcelona? El reglamento está hablando de 4.000 dependiendo del aforo, pero hasta ahora todavía nadie define cuánto es el aforo real. Entonces, lo que dijimos es que si es que el problema es la cantidad de gente que iba a ir, que bajen la cantidad, pero que le den la opción a la hinchada visitante. Nos quedamos con las palabras de la voz de saltos de que no hay acuerdo, entonces, Alfredo. Sí, no hay acuerdo. Mañana el comité ejecutivo tendrá que decirlo. ¿Pero qué dicen ustedes, Alfredo? Lamentamos mucho porque la idea es que esto sea siendo una fiesta y que vayan las hinchadas de los dos equipos. Las entradas se están vendiendo ya en el campo, la gente de hierro. Bueno, ya le tocará al comité determinar qué es la sanción si es que hubiese que haber alguna sanción. ¿Cómo se quedó la relación con Neme? Muy bien. Con así no tenemos nosotros ningún inconveniente. Nosotros estamos defendiendo una institución. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Porque no llegaron a un acuerdo. Nosotros estamos pidiendo que se permita ir a la hinchada visitante y ellos no quieren. ¿En qué quedó lo que el Barcelona ya solicitó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Los pagó también el tema de las entradas? Nosotros pagamos, consignamos de acuerdo a lo que dice el reglamento y ya el comité tendrá que decidir mañana cuál va a ser la acción a darse parte de ellos. El gobernador y las autoridades, ¿cuál fue la ponencia? Muy abierto. La policía ha dado todas las garantías y seguridades y respetamos eso porque es el informe que nosotros estábamos esperando. Si es que no se hubiese podido, por parte de la policía, dar la garantía de que podían dar esa seguridad y dar la tranquilidad para que vayan los espectadores, nosotros hubiéramos sido los primeros en decir que no. ¿Ellos dieron la tranquilidad? Sí, ellos dijeron que estaban en capacidad de poder manejarse con cualquiera de los escenarios que se fuese.